Soy consecuente con el tiempo que ha pasado y pasará Tú quieres que te ame y francamente tienes muy temprana edad Yo a veces pienso marcharme lejos donde no te vuelva a ver Yo te amo y no quiero pequeño que tu mañana se marchite con mi ayer Oh mi pequeña querida Pero es que tienes una forma de besarme que me apasiona tanto placer Ya no resisto ni un momento sin mirarte Tu amor pequeño me devuelve la niñez ¡Suscríbete al canal!